Un chaval normal de 24 años, de Madrid, y que le mola el rap y lo que intenta transmitir es valores. Y entonces cuando lo escribo es en formato Grillex, que es el rapero. Los raperos tenemos sangre rebelde, porque somos inconformistas con lo que nos encontramos. Se llama Guillermo, pero la gente le conoce como Grillex. Tiene 24 años y es rapero. Precisamente el rap ha marcado los ritmos de su vida y las letras de sus canciones son reflejo de su cambio. ¿Desde hace cuánto te gusta el rap? Pues desde hace bastante. Desde los 7 años aproximadamente lo empecé a escuchar y hasta los 18 no me lancé a escribir. ¿Y por qué? Sí, pues a través de la enfermedad de uno de mis hermanos. Somos 5. Pues el tercero le detectaron lupus y de tematoso y cuando se lo detectaron nos dijeron que era demasiado tarde. Le dio un microinfarto cerebral. Claro, fue muy jorobado, ¿no? Porque ver eso, cómo le está afectando esa enfermedad. Y nosotros tampoco sabíamos muy bien el que era. Entonces, bueno, empecé a generar muchísima ansiedad, muchísima presión por dentro. Y un amigo me dijo, oye, ¿a ti qué te mola el rap y te identificas con él? ¿Por qué no escribes algo para tu hermano para que puedas sacar toda esa frustración y esa ansiedad? Por lo menos que poco a poco se vaya quitando dentro de ti, porque eso es lo que hace el rap, ¿no? Entonces me pareció muy buena idea y una noche pues empecé a escribir una canción dedicada para mi hermano y lo que me di cuenta es que toda esa presión que sentía poco a poco se iba reduciendo. Y así es como... O sea que te servía el rap como ejercicio terapéutico, casi. Y todavía a día de hoy me sirve. ¿Cómo está tu hermano ahora? Mejor. Es una enfermedad que nunca se cura. De momento no existe esa solución, pero bueno, la verdad es que hace vida normal. Sí que es cierto que hay cosas que no puede hacer, pues por ejemplo tomar el sol, ¿no? Hacer deporte, determinado tipo de deporte. Pero por norma general, ahí anda el tío. Oye, ¿y en la canción esa que le dedicas o que haces un poco pues para quitarte esa ansiedad por motivo de la enfermedad de tu hermano? ¿De qué hablabas? Me imagino que de... Pero ¿qué cosas concretas o qué decías? Sobre todo era superación. Era un mensaje constante de... ¡Buah! Tú puedes, vas a salir de esta enfermedad, no te deprimas, venga, estamos contigo. Sobre todo era ese mensaje. O sea, yo empecé en el rap con muy buen corazón. Y esto fue muy curioso, ¿no? Porque de la noche a la mañana esa canción tuvo miles y miles de reproducciones. Después de esta primera canción dedicada a su hermano, Krillix empieza a hacer otro tipo de rap. Un rap más destructivo, más irrespetuoso, que le lleva rápidamente al éxito y a la fama, pero que le empiezan a alejar de su familia, de sus amigos y le encierran también en sí mismo. Me hace gracia ver tu posturio falso, pretende ser kin y solo llegas a payaso. Pobre enano, pobre enano que llega payaso, que pretende ser el kin y solo llega otro... Empecé a entrar en un bucle, una espiral súper tóxica. O sea, al final me creía mejor que nadie, pensaba que yo lo podía absolutamente todo. Y lo peor es que la gente que estaba detrás mía, sobre todo gente que escuchaba el rap que hacía, me aplaudía constantemente, ¿no? Entonces, yo podía hacer un rap enfocado en, yo qué sé, en despreciar a cualquier tipo de persona, que la gente me aplaudía. Entonces, eso como que me hacía ganar fuerza, pero lo que me di cuenta es que a nivel como de fama, ¿no? Iba subiendo, pero a nivel personal iba bajando muchísimo. Y tanto es así que llegó un punto en el que me vi totalmente solo. O sea, esa soledad de decir, joder, ¿cómo es posible que tenga tantos seguidores y luego a título personal nadie con quien pueda tomarme algo? Mis padres, al final, intentaban decirme las cosas que ellos veían, ¿no? Para que no cometiera fallos. Pero al final ese orgullo, ese montar un muro para que nadie te diga nada, pues lo tenía, ¿no? Y yo cuanto menos tiempo pasaba en casa, mucho mejor, porque al final las verdades duelen, sobre todo con personas con las que convives. Mi hermana sí que es verdad que me intentaba como, pues eso, ¿no? Oye, Guille, tío, se te está yendo en las manos, mira estas canciones, estas letras, joder, o sea, piénsalo un poco también, cara a la gente, ¿no? O sea, ¿qué haces con tu vida? Pero es que tampoco la escuchaba. O sea, no hay más tío quien lo quiere ver, ¿no? O sea, me metí en un fango bastante profundo. Y además he juntado muchas cosas, ¿no? Lo que peor llevé, y miro hacia atrás y doy gracias, ¿no? De haber pasado por eso, que luego da mucha lección de vida, ¿no? Era el vacío existencial. O sea, yo no tenía nada por lo que luchar, por lo que mantenerme vivo, y todo carecía de sentido. O sea, nada tenía algo especial para decir, ¡buah, voy a pelear por esto! Entonces no me importaba ni siquiera mi propia vida, no le encontraba sentido absolutamente a nadie. Y cuando digo nada, es nada. Es un tema muy delicado, porque antes precisamente estábamos hablando de gente que ha contactado contigo con el tema del suicidio. Yo no sé si tú alguna vez te viste en esas. Sí, 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 desde luego. Y gracias a... Ahora es una gracia, ¿no? Antes lo veía como algo horrible. Y esto es una de las lecciones que también me ha dado la vida, que es gracias por haber pasado por ese vacío existencial y también haber tenido ganas de desaparecer un poco de la vida del mundo. Ahora puedo ayudar a muchas personas que están pasando por lo que yo pasé. Entonces puedo llegar a entenderlas. A día de hoy muchas personas me escriben y me dicen, jo, gracias a estas canciones o lo que dijiste en esta charla o en este testimonio, me han podido ayudar y sobre todo dar esperanza para seguir vivo o viva, ¿no? ¿Y les hablas de lo que te ha ayudado a ti? Sí. ¿Y qué es lo que te ha ayudado a ti? La fe. Dios. Así, a pelo. Total. Y sin miedo. Apunta y tú disparas pero nunca das la cara cicatrices en mi espalda por tantas cosas amargas pero sigo no me callo la alegría del cristiano ¿Dónde está? Ya no se palpa parece que falla algo y yo creo que eres tú que no respetas al de al lado hay que respetar cada visión que tiene cada hermano mira cómo estamos y sabrás de lo que hablo eres joven pero viejo y vacío se te ha colado y haces daño siendo frío ¿Acaso tú no lo has nozado? ¿Prefieres ser la luz? Pues todo fue un proceso además yo creo que todos los días es un proceso porque el camino de la fe yo lo veo como eso un camino que nunca se termina hasta que te llegas a morir ¿no? Todo empezó por una chica súper guapa entonces esa chica me invitó a unas cenas las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis y además eso es un puntazo sí, sí, es tremendo y se debate ¿no? Hay personas que creen en Dios que tienen dudas y que no creen entonces se forma un debate muy bonito porque todo el mundo puede decir cualquier cosa que hay mucho respeto por ejemplo tú puedes decir una barbaridad en contra de yo que sé de Cristo de la Virgen de la Iglesia que todo el mundo respeta entonces llama mucho la atención porque no ves ningún juicio entonces mola porque te hace pensar reflexionar no sé está bastante bien en esas cenas lo único que me llamó la atención fíjate el tema de que hablasen compartiesen a mí no ni fu ni fa había una cosa que sí que me llamaba mucho la atención y eran las personas que servían todas las personas que servían ahí todos tenían cara de felicidad y yo decía espera que servían como de camareros de camareros aquí hay algo raro ¿no? estas caras de felicidad a mí no a mí me suena esto un poco falso entonces yo un día después de unas cuantas cenas le cogí a una chica que estaba sirviendo le dije oye perdón ¿tú por qué tienes esa cara de felicidad? o sea ¿toméis? sí tal cual tal cual porque yo no era feliz yo no encontraba o sea cuando alguien me sonreía era porque o me le iban a meter una puñalada por detrás o algo ¿no? y me dijo una cosa que me sorprendió ¿no? el mero hecho de servirte a ti ahora mismo es lo que me hace feliz a mí y ahí fue como la primera torta de amor ¿no? que recibí a nivel de fe joder servir a los demás me he quedármelo a mí mismo mis dones mis proyectos mi 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 yo 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 el salir hacia los demás y ahí dije wow que estoy haciendo un poco con mi vida y a raíz de ahí pues el proceso ¿no? de ir poco a poco poco a poco o sea fueron más de 7-8 meses pues dándome tortas y tortas y tortas y al final como dentro de esas tortas encontraba mucha mucha paz cuando por ejemplo iba a hacer oración ¿tú a esto cómo se le explicas a la gente de tu entorno con la que hacías rap? porque bueno me imagino que a alguien que es católico se lo cuentas y te puede entender pero pues eso a gente del estudio con los que has rapeado en otros momentos y tal deben de decirte frílex que va que va no porque existe mucha flexibilidad y sobre todo mucho respeto o sea al final cada persona o sea hay tantas opiniones como personas hay en el mundo y eso es muy bonito porque al final cuando eres consciente de ello puedes respetar a todo el mundo ahora bien la gente del estudio piensa diferente a como yo pienso pero es que hay tal respeto que al final es súper fácil poder comunicarse aquí por ejemplo me siento como en casa cada uno pensamos de forma diferente pero hay mucho respeto que dentro del ambiente del rap hay mucho rechazo sí pero también dentro de la iglesia hay mucho rechazo hacia lo que hacemos es siempre más fácil hacer el mal está claro y las letras cuando te las quieres preparar siempre son desde mi punto de vista mucho más fáciles cuando simplemente tienes que lanzar basura y cuando quieres hacer un rap responsable como antes estábamos hablando aquí con los del estudio te das cuenta que es mucho más complicado que a lo mejor la aceptación que tiene o la expansión va a ser menos pero al final con lo que me quedo yo es ¿cuántas personas pueden sentirse restauradas dentro de su corazón con lo que estamos haciendo? ¿hay una? pues ya solo con esa persona ya merece la pena todo el trabajo que estamos haciendo precisamente ¿te has encontrado algún caso con una persona me vale que te haya escrito por una de tus canciones? sí vamos bastantes bastantes personas me escriben y comparten abren el corazón que me parece súper bonito el decir gracias a estas canciones no me he llegado a suicidar y para mí me impacta porque al final yo me siento como si fuera es que no soy nadie y poder tocar a una persona en algo tan fuerte íntimo que es la vida misma me hace replantearme muchas cosas después de todo este proceso de cambio el objetivo de vida de griles da un giro de 180 grados ya no compone rap únicamente por gusto o diversión sino que tiene un objetivo concreto cambiar los corazones de la gente llegar pues al máximo de personas posibles que estén heridas o sea a mí no me no me siento identificado con las personas que no tienen ningún tipo de problemas o sea yo quiero pringarme con las personas que realmente lo están pasando mal tienes mucho hater que se llama por bueno por hacer un tipo de rap que no es el habitual que es un rap cristiano sí 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 pero bueno al final está ahí o sea hay que vivir con ello y hagas lo que hagas siempre vas a ser criticado entonces lo único es tener las ideas claras seguir caminando y no perder la perspectiva vale lo último es que llamo de despedida si podemos pasar dentro al estudio y eres capaz es un reto que te pongo eres capaz de con el lado bueno de las cosas hacer un par de rimas cerramos ya que ni que lao vamos para allá fenomenal yo improvisando y deja que te cuente antes de que te lamentes tú vales como nadie por eso sé consecuente no saltes no caigas al vacío de la muerte yo sé que te han herido pero tienes no caigas al vacío que te han herido no caigas al vacío pero hay que decir tú a tu